La vida da vuelta La vida da vuelta La vida da vuelta La vida da vuelta Pero el amor siempre se va y regresa Y mira que la vida da vuelta Pero el amor siempre se va y regresa Y tú, ¿qué quieres de mí? Si todo el amor ya yo te lo di Y tú, ¿qué quieres de mí? Si todo el amor ya yo te lo di Y mira que la vida da vuelta Pero el amor siempre se va y regresa Y mira que la vida da vuelta Pero el amor siempre se va y regresa Y mira que la vida da vuelta